La calle 21 entre Carreras Octava y Once Barrio El Vergel es una vía que no da ganas de transitar. Así la califican los mismos habitantes de este sector, quienes denuncian el gran daño que padece esta carretera y el poco interés de las administraciones municipales pasadas para con la comunidad. Esta cañería está ya obsoleta, está muy vieja, y presenta hundimientos en el frente casi de todas las casas y lo único que se ha hecho es echarle concreto encima y él vuelve y se hunde porque el daño está por debajo, eso lo entendemos todos. Entonces sería bueno mirar y poder dialogar con nuestro arquitecto, el alcalde o con el ente encargado de Acuazán, a ver si le podemos dar una solución más viable que este reparcheo que estamos viendo aquí, que nuevamente vinieron a cambiar otra domiciliaria, lo que hicieron acá, lo que hicieron allá, y los hundimientos siguen, 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 eso no dura nada. Se le ha echado concreto, como usted puede verificar, aquí más arribita de la carrera décima, la novena, se le echó concretos también, pero los cambios de cañería no se han hecho. Entonces yo pienso que esto es cuestión de mirar los dineros en qué... Pienso que eso es botar la plata, mejor dicho, y no solucionamos nada. Aquí el derecho de las cosas es cambiar la cañería junto con las domiciliarias, y con eso la tubería de presión, la de media, la de tres pulgadas, la que vaya por la calle, si está tan bien de cambiar, pues hacerlo, hacer las cosas al derecho. En estos momentos funcionarios de Acuazán vienen realizando el arreglo de una tubería dañada en un sector de esta vía, pero dice la comunidad que esta obra no ayuda en nada al verdadero problema. Puros pañitos de agua tibia, le echan un poco de cemento encima a veces, ahorita le están metiendo un poquito, pero el resto necesitamos es pavimento, porque es que el pavimento estaba para este barrio, para este pedrado, de la carrera once a la carrera novena, y ahora lo van a meter a la victoria, no que nos pavimenten, porque este presupuesto ya hace años que está pasado para esto, hace años para el pavimento ya está pasado, lo que pasa es que ya ahora extraviaron para otro lado, y así no es las cosas, se lo metieron al barrio la victoria, nosotros necesitamos el de la once a la novena, que es donde estaba el programa pendiente.